Hola y muy buenas a todos amigos de youtube, bienvenidos a RubenacoGamer, estamos en un nuevo vídeo para el canal chicos y bienvenidos de nuevo a este fantástico Fortnite Battle Royale Y en el vídeo de hoy continuaremos esta especie de serie de refrea de equipos en Fortnite donde el objetivo será superar nuestro récord de kills constantemente sin un límite O sea, y limitadamente superarlo constantemente sin límites, sin tener una cifra en concreto, superarlo poco a poco, siempre, ir superándolo poco a poco a medida que avance el tiempo, siempre y sin ningún límite Siempre superarlo, siempre, superar, superar y superar y sin límites, no hay un límite en concreto, es infinito Así que chicos, por cierto, ya me he ajustado el volumen chicos, ya me he bajado el volumen del videojuego, vale, el volumen principal, los efectos de sonido y la música, vale El volumen principal 60%, música 70%, efectos de sonido 70%, vale, porque creo que estaba, yo creo que demasiado alto, vale, ahora ya se que se me va a escuchar aún mejor Aún más alto que antes, e igual de claro y nítido, claro Ahora yo creo que así es mejor, ya no se escucha tan fuerte el sonido del juego, ya está más equilibrado con mi voz Aunque mi voz siempre se escucha bien, se ha escuchado bien en el anterior video, pero ahora se escuchará aún más alta O sea, mi voz tendrá la prioridad y se escuchará mejor que, o sea, más alto que el juego Que es lo importante, claro, o sea, yo soy de los que prefieren que se me escuche más alto a mí que al juego Y hay otra gente que prefiere que se escuche más alto al juego y que su voz se escuche más bajo Pero yo prefiero que se me priorice mi voz al audio del juego Yo creo que así ya estaría bien ajustado Si se sigue escuchando fuerte o un poco fuerte, pues lo bajaré un poquito más Pero yo creo que así ya estaría a la perfección Jugar, el refri de equipo, no completar Está comprobando actualizaciones, vale El, ok 12 segundos Todo listo Vale Vamos, vale, ahora sí Chicos, refri de equipos, cargando Y solo hemos perdido unos 3 minutos Vale Brutal 60, 60, 60 Espectacular, chicos Este Fortnite Battle Royale Vamos Ahora sí, chicos Vamos Toma, por fin Vamos Brutal Mucho mejor, chicos Brutal Vamos No sé cómo se dan las gracias al conductor de la autobús, la verdad No tengo ni idea Ya, saltar Se escucha mucho mejor, chicos Espectacular Brutal, chicos Mucho mejor Por fin Dios mío Sí, chicos Así ya se escucha bien Mejor, chicos Se escucha a la perfección Vale Se escucha Se escucha No tan alto Vale Se escucha normal Por fin Así mucho mejor, chicos Para vosotros, claro Así me escucháis más a mí Aunque antes Vale Vale El pico Lo oigo Vale Lo sigo oyendo Poquito Pero lo oigo Y el cofre También lo oigo A una mala Si no lo escucho mucho Pues me subo el El volumen De los cascos Que eso no No afecta Al nivel Del volumen Del vídeo Vale Lo que O sea, chicos Lo que afecta Al nivel Del volumen Del vídeo Es la configuración De audio Pero no El nivel De sonido De los cascos Eso No tiene nada Que ver Con La grabación O sea No influye nada Sí Se escucha perfecto Chicos A la perfección Así que si nos concentramos ¿Dónde está la tormenta? Está lejos Tío Vale Pues prefiero morir Ya Y que me respawne Ya en la zona segura Se podría construir Unas escaleras Desde aquí Sí Bueno chicos Comenzamos Partida Vale Esos tirones Serán del servidor Vamos A ver chicos Ya sí que se ha restablecido Ya sí que va a la perfección Comenzamos partida Comenzamos partida En Refri de equipos Ok Completamente fácil De misiones de hitos 15.000 de experiencia Cuidado Vamos Vamos Recarga Espectacular No hay desenfoque De movimiento Pero que nada De nada Espectacular Espectacular Chicos Cuidado Para nada Comenzamos partida Vamos Escopeta Corre Jetpack Tío Vale Cuidado Vamos No No Joder Tío He fallado la cabeza Tío He fallado la cabezota Vamos 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 Corre Por favor Este está muerto 160 de vida Tío No me la robes Vale Te quiero Me voy a subir Me voy a subir El volumen De los auriculares En el próximo vídeo Vale Vosotros Lo escucharéis Igual de bien Yo un poquito Más alto O sea Vosotros Escucháis el Audio bien Pero es que yo lo tengo Demasiado abajo Ya los cascos Y lo escucho Muy flojo Ya Vosotros Lo Lo escucharéis Bien Yo al Tener los cascos Tan bajos Lo escucho Pues Demasiado Bajo Claro Así que me los tengo Que subir un poquito Porque están Al mínimo Por eso Vale Pues ya llevo 4 kills 17-17 Empate Total Cuidado Vale El enemigo No Cuidado Aquí sigue No Cuidado Muerto ya No Tío Maldito Roba kills Que era mi quinta kill Tío Me la chico en serie ya Se acabó Cuidado Vamos Vamos Quidado Vale Vale Quidado No No Tío La que he fallado Tío Se acabó Se acabó Se acabó Chicos En serie ya Vamos 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 Corre No 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 Tío Maldito suertudo Tío Me voy a tirar ya El Maldito escudo Tío Que me está Que me está Distrayendo Mucho A tu casa Hombre Se acabó Tío O sea Que mala suerte Tío De verdad Vamos Por este No Tío Que asco De verdad Están robando Todas las kills Joder Tío Ok Pues me voy a poner en serio Ya sé que Me han enfadado Tío A muerte ya Cinco kills Se estoy Faleando Tío Estoy Faleando Que no está escrito Ala Ya no puedo Ya me han deleteado Tío No Y no muere Tampoco Que asco De gente Tío Maldito campero No puedo Chico Ahora ya Si que no me puedo Hacer Ni una Maldita Kill Tío O sea Esto Esto es una Broma Esto tiene que ser Una maldita Broma Tío A tu casa Ya hombre Vale Siete kills Nada Tío Siempre voy tarde Estoy empanado Tío Vale La slide Espectacular Nada Bueno Da igual Ocho kills Ya he remontado Tres kills En un solo Respawn Triple kill Vale Se ha liado Vamos Cura soda Vamos Cuidado Cuidado Vale no Le he dejado Muy poca vida Joder Tío Vamos Corre 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 Vale Ya empiezan Los frames No tío Si es que Hay O sea Si es que hay Mucha acción En pantalla Tío Y los enemigos Soy malísimo Tío Con esto Recarga Recarga Vale Deltega en el aire Joder Joder Tío No Corre Corre Vamos Mucho cuidado Ya si que Tien zona Vamos A respawnear No Al final muero Tío No Vamos Victoria Chicos Brutal Victoria Magistral Bueno chicos Pues hasta aquí Voy a dejar este nuevo video De Fortnite Battle Royale Espero que os haya gustado Ya sabéis chicos Apoyar este video Con muchos likes Y suscribiros Para más Fortnite Battle Royale Que os quiero mucho Un saludo De RubenacoGamer Y hasta la próxima Que será dentro de muy poco Vale chicos En muy poquito tiempo Tendréis un nuevo video De Fortnite Battle Royale En el canal Yo lo dejo por aquí Un saludo a todos Os quiero Y adiós